Hola, ¿cómo te llamas? Joel. ¿Qué vas a hacer, Joel? Magia. Magia, potagia. Adelante. Ok, bueno. Lo primero que vamos a hacer es que todos los maos hacen magia con manga rasga. Yo me gusta andar porque el verano vengo del Caribe y me gusta hacer magia así. Y lo primero empiezo a hacer magia con una moneda invisible, aunque no parezca, pero es real, la ilusión es abunda. Mira, es más, vamos a tomar una magia con una moneda de verdad, porque es de verdad. Lo que vamos a hacer con esta moneda, a la vista de todos ustedes, desaparecer la moneda ya, con un chasquido, la moneda que puedo que se vaya. Pero a lo mejor una moneda desaparece fácil. Si hacemos así, hacemos dos. ¿Por qué hacemos dos? Porque dos. Se me hace más difícil, se me hace más difícil desaparecer dos por el sonido de la moneda. Por ejemplo, ya dos para mí es más fácil. Vamos a ver. Uno, dos. ¿Qué va? Necesito una tercera. Una tercera porque con una tercera la cosa cambia. Una vez una persona me dijo que cómo era posible yo con tres monedas, mostrando las manos limpias, incluso los dedos, que donde yo guardaba las monedas, las monedas no se guardan. Es una ilusión, se fabrica, se le da la vuelta, se la toma, la lanza al aire, la toma y tienes otra moneda, automáticamente otra moneda, cuatro monedas, una, dos, tres y cuatro monedas. ¿Pero qué vamos a hacer con la moneda? Ya, desaparecer la moneda de verdad. La primera, nunca está. La segunda, también se va. Ay, Dios. La tercera, también se va. Y esta que era la última, no sé si se la puede entregar usted. ¿Qué hago? Toma. No, un polvito mágico, échalo aquí. Claro, para poder mostrar, mi gente, que la más es una ilusión porque nunca hubo moneda automáticamente y lo mejor de todo, lo mejor de todo, lo mejor de todo, que las personas se preguntan y dicen, ¿dónde guarda las monedas? No, las monedas siempre están aquí, debajo de los vasos. Ah, muy bueno. En la unión está la fuerza, si toma una y toma dos, tres, cuatro, puede ser que las monedas crezcan, entonces sería algo fantástico. Es una maravillosa. Ella va a estar disfrutando como una niña. Aquí está, aquí tenemos la moneda. Recordemos que debajo del vaso están las demás. Eso no se puede olvidar nunca. Tenemos una, dos, tres, cuatro monedas. ¿Cómo se llama usted? Edurne. Por favor, voy a elegir una moneda, por favor. Un aplauso para ella también. Hola, que diga, ¿cómo se llama usted? No sabe ni quién es. Intenta doblarla. No se puede. No se puede. No. Vamos a intentar doblar una moneda hoy. Ay, ay, ay. O mejor, partirla. O mejor aún, regresarla. Y ya está. Increíble en este. Ahí está. ¿Qué? Impresionante. Y lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo esto es que ahora sí que quiero que usted disfrute de este número. Mira, que no ha acabado. Y quiero que lo disfruten de verdad. Dígame, para, yo paro. Para. Bien, esta carta, bueno, toma una carta, dígame, para, yo paro. Para. Ok, viste esta, pero esta no, tómala. Dígame, para, y paro. Para. Ok, viste esta, pero esa tampoco, toma. Usted, mi amigo, dime, para, y yo paro. Para. Ok, viste esta. Y quiero que esas cuatro cartas las muestren, las miren, y yo no voy a absolutamente nada. Ok. Sí. Bien, ahora mismo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a sacar una carta para mí, por ejemplo, el Joker, que vale por todas. Voy a tomar el Joker, lo voy a colocar así. Bien, quiero que coloque la carta, la de usted, donde quiera. La de usted, colóquela ahí y mezcle el paquete y vaya pasándola así. Espérate, espérate, Eva. ¿No, no, hace falta barajar si está...? Sí, no, no, sí hace falta. ¿Cuántas horas hay hechas? Con la mano sudada. Muy bien, Edurne, muy bien, todo lo sencillo. Le vamos a hacer una cosa muy impresionante. ¿A mí? Sí, sí, sí. Ay, calla, calla, no me digas eso. Lo tiene enamorado, el Javier lo tiene enamorado. El Joker, mirarte a los ojos. Y dime, en vos salta la carta tuya. El ocho de tréboles. Ocho de tréboles, voy a sacar un plasito del Joker y lo voy a poner aquí. Vale. ¿Qué carta le da usted? El as de corazones. Yo voy así, un poquicito así. No, esto no es posible. Y voy a poner un pedacito aquí. ¿Su carta? Cuatro de picas. Cuatro de picas, voy a hacer así. ¿Su carta? Cinco de corazones. Voy a colocarlo acá. Es una carta, el Joker, que todo el mundo lo ha visto, pero bueno, uno, dos, tres, cuatro. Cuando si mostramos aquí, este pedazo, debe ser el ocho de tréboles, que es su carta. Si yo no, si aquí exactamente, el as de corazones, aquí tenemos exactamente el cuatro de picas. Y yo no veo nada más que, no sé, pero bueno, creo que sí. Cinco de corazones, mi gente. Sí, vale, 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 vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muy bien, felicidades. Estoy muy contenta. Muy bien, muy bien. Me he emocionado mucho, mamá. Impresionante, pase de oro de Eva. Que pasas directamente a la semifinal. Os estaba diciendo que Eva estaba disfrutando como una niña. Estaba ahí, uy, uy, uy. Pues toma, pase de hoy.